Hola, saludos, buenos días, bienvenidos al Miro Informativo. Estamos en una emisión en directo que realizamos todos los días en torno a las 10 y media de la mañana. Hoy es un poquito antes, son las 10 y es que hay bastantes cosas que hacer en este miércoles que ya sabéis que es miércoles 21 de febrero de 2024. Estoy en el Paseo Fernando Arrabal, justo al lado del busto que Ciudad Rodrigo le dedicó a Fernando Arrabal en el año 2002. Ya sabéis que fue un año también muy especial para Fernando Arrabal. Había recibido el Premio Nacional de Teatro y lo recibió precisamente aquí en Ciudad Rodrigo. O sea que fue un día muy especial. Al año siguiente, en el 2003, recibiría el Premio Nacional de Literatura Dramática. Y os puedo decir que en el 2008 aquí Ciudad Rodrigo le hizo un homenaje y le nombró hijo adoptivo de la ciudad también con un acto muy chulo en el Teatro Lobo. Así que Fernando Arrabal ha venido en muchas y diversas ocasiones a Ciudad Rodrigo. Él se considera mirobrigense y lo ha comentado, como os digo, muchísimas veces. Incluso si tú vas a su página de Twitter, él pone que es mirobrigense. Bueno, os voy a saludar. Voy a dar un paseo por aquí, por esta zona. Me decía ahora una compañera que está todo bastante lleno de basura, que todavía no ha sido recogida del carnaval. Y la verdad es que están recogiendo las casetas en estos momentos. Ahora lo vais a ver. Y de esta manera vamos a iniciar nuestro miroinformativo. Fernando Arrabal es noticiada porque ayer se supo que es premio de las letras de Castilla y León. Ojalá ese premio también lo reciba aquí en Ciudad Rodrigo. Y ojalá pueda trasladarse porque Fernando Arrabal ya es una persona bastante mayor. Aunque he de decir que hace un par de años estuvo también precisamente por aquí. Comentaros que hay otras noticias que podéis ver en noticiasciudarodrigo.com A ver, tengo aquí a Ángel Álvarez Corral. Buenísimos días, feliz miércoles desde Irún. Gracias por informar. Pues gracias a vosotros también. Como veis tenemos un día soleado, al menos ahora al principio, aunque dicen que van a venir las nubes a lo largo de la jornada. Comentaros que en el día de ayer, en la tarde de ayer, se presentó el cartel del carnaval de Ciudad Rodrigo. Uy, el carnaval, ya estoy obsesionada. El cartel de la Semana Santa, mi nombre es el que se presentó en el día de ayer. Y vais a poder ver tanto el vídeo como las fotografías en nuestra página web noticiasciudarodrigo.com Os adelanto que ese cartel tiene como eje central a la imagen de la Virgen de la Soledad, el Cristo yacente y la Catedral. Saludo a Anto Guti, buenos días, a Rosario Martín. Jo, buenos días. Ya te vuelvo a ver. Buenos días, Rosario. A Anto Guti y a Mari Martín. Muy buenas. Bueno, pues os decía que esto está en periodo de recogida. Hay que decir que poquito a poquito se va reconstruyendo, por así decirlo, la ciudad. Y otras noticias de la jornada de ayer que también podéis ver. Pues tienen que ver, por ejemplo, con la calle Heras y la calle Alamo Chico. Que estuvimos allí en las obras que se están realizando. También en el día de ayer, Coage estuvo dando un taller de apicultura en la Fuente de San Esteban. También lo podéis ver a través de noticiasciudadrodrigo.com. Y tenemos que decir que estamos muy de enhorabuena porque estrenamos tira cómica en el día de hoy. Todavía no la hemos subido la de hoy. Pero que sepáis que todos los miércoles, pues, a Antonio Juan Sánchez, Anto, nos va a realizar una tira cómica relacionada con la actualidad de Ciudad Rodrigo. Y que va a tener dos personajes muy especiales que van a ser el Juli y la Loren, que son los fantasmas de Julián Sánchez del Charro y de Lorenza Iglesias. Que vienen a Ciudad Rodrigo y se encuentran con lo que se encuentran. Y todo va a tener siempre que ver con la actualidad de Ciudad Rodrigo. Todos los miércoles no va a tira cómica. Como decía Lourdes, una amiga esta mañana, pues, hay que reírse y nosotros, pues, también lo pretendemos y hay que sacarle la sonrisa a todo lo que ocurre. Porque la risa da vida, que lo sepáis. Si no os habéis reído hoy, es un buen momento. También os quería comentar que la idea que os comenté ayer, que os dije que os iba a decir. Bueno, todas estas noticias las podéis ampliar en noticiasciudadrodrigo.com Y también vais a poder escuchar en noticiasciudadrodrigo.com El nuevo sencillo que se llama Tiramos a matar de Sr. Hyde, que lo estrenó hasta luego. Que lo estrenó en la tarde de ayer y lo vais a poder escuchar también a través de noticiasciudadrodrigo.com Sr. Hyde es un grupo de aquí, de Ciudad Rodrigo, que ahora, pues, sea una nueva etapa Que tiene una nueva etapa con nuevos componentes y componentes antiguos Y lo vais a poder ver, precisamente, en nuestra web. A ver, esa idea que os comentaba en el día de ayer, a ver qué os parece. Dice, bueno, he pensado que este miro informativo lo ve mogollón de gente, muchísima gente. Me voy a parar aquí. Lo veis un montón desde un montón de sitios. Pero todos, 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 todos tenéis algo en común. Y lo que tenéis en común es que estáis vinculados a Ciudad Rodrigo O a la comarca de Ciudad Rodrigo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, yo sé, porque también he sido migrante, lo que es estar fuera, ¿no? Y yo sé que en todos los lugares, pues, hay, tú tienes en tu casa algo relacionado con Ciudad Rodrigo. Estoy completamente, completamente segura. Entonces, mi intención, y es una sección que vamos a inaugurar en noticiasciudadrodrigo.com Es crear una comunidad miroinformativa, por así decirlo. Y en esa comunidad miroinformativa, pues, a mí me gustaría que nos contarais desde dónde veis vosotros el miroinformativo. Pues, mandándonos alguna fotico. Ya, a lo mejor, de vosotros no. Pues, si no queréis salir vosotros, pues, de las tres columnas que tengáis en vuestra casa. O de la fotografía relacionada con Ciudad Rodrigo que tengáis en vuestra casa. ¿De acuerdo? Puede ser de vosotros contándonos. Pues, mira, os estoy viendo desde Irún y soy anestesista, por ejemplo. O, a lo mejor, pues, mira, tengo esta imagen del atardecer de Ciudad Rodrigo que me recuerda todos los días lo bonito que es mi pueblo. Pues, esas cosas, ¿no? Eso es lo que quiero. Crear una especie de comunidad de la gente que vemos el miroinformativo y que hacemos el miroinformativo. Porque lo hacemos entre todos. Y, entonces, bueno, pues, vamos a inaugurar la sección en noticiasciudadrodrigo.com con las fotos y con las imágenes que nos enviéis. Y que sepáis que a mí me hace mucha ilusión saber que nos estáis viendo desde Irún, desde Bilbao, desde Santurce, desde Francia. Hay gente que nos ve todos los días desde Francia. Pues, eso, ¿vale? Os hacéis una foto o hacéis una foto a algún objeto relacionado con Ciudad Rodrigo o con la comarca mirobrigense. Y me la mandáis o bien a través de Facebook o a través de radioagueda.com, radioagueda.gmail.com o como vosotros queráis, ¿vale? Pues, eso es todo lo que os quería contar. Me voy, que tengo una entrevista ahora concertada. Así que, me marcho. Que sepáis que se presenta la feria de botijeros, lo vais a ver en noticiasciudadrodrigo.com. Chao, adiós. Besos y sonrisas. Comunidad miroinformativa. A Puerta del Sol. En la mañana de hoy. Adiós. Bueno, no se puede apagar hoy. A ver. A ver, a ver si puedo apagarlo ahora. a ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.